Música Música Miro el paisaje y te pienso, siento la brisa y te extraño Veo volver el tiempo y me desespero por tenerte junto a mi Nunca creí en enamorarme de una mujer por mensaje de chat Nunca imaginé enamorarme así, pero es la verdad, me enamoré de ti Gracias por estar cuando más necesite con quien hablar Gracias por decirme que soy importante para ti Gracias mi amor, gracias por existir Gracias por estar cuando más necesite con quien hablar Gracias por decirme que soy importante para ti Gracias mi amor, gracias por existir Música 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 Gracias mi amor, gracias por existir Música 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 Música